Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y brava siempre al viva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras cantas ser libres habrá. Que si dono y ardita es tu cielo de un intruso se llora al desteré. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ve. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto Claudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear. Y el incendio que Antónito deja de Castilla al soberbio león de las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas más le hemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal y el clarín de la guerra presuena, perdonando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, sientas llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad.